Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos así Despierta, mi Dios, despierta, mirá que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día anunció Levántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!